Muy buenas tardes, menos mal que no tengo que decir todavía buenas noches. Esta es una transmisión extraordinaria de IDL Reporteros. Tenemos a una invitada excepcional en esta transmisión de Facebook Live. Es Rosa María Palacios, que está aquí conmigo. ¿Cómo está Rosa María? Muy bien, esperando, esperando. Bueno, disculpas a todos, porque nos están esperando hace rato, pero siempre hay problemas de ajustes. Sí, sí, sí. Siempre hay. Muchas, realmente disculpas por esto. Aunque debo dar el justificativo de la ranchera mexicana, que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. Y espero que sepamos llegar en esta ocasión. Hay mucho sobre lo que queremos hablar el día de hoy. Algo de información, información reciente sobre lo que está pasando, sobre lo que acaba de pasar, sobre el impacto que eso va a tener en el curso de los acontecimientos. Y si nos da el tiempo también para poder hacer una mirada global, una perspectiva de lo que ha pasado en el año, el efecto que han tenido algunas de las investigaciones realizadas, cómo han cambiado el escenario, cuáles son las proyecciones inmediatas, los peligros, escenarios probables. En fin, hay material como para hablar mucho, no hay tanto tiempo. No sé si la concisión es virtud de los dos, pero haremos lo posible. Haremos, haremos lo posible. Y luego, por supuesto, responderemos a sus preguntas. Por lo pronto, empecemos dando una información. En este momento, todavía, continúa la reunión en la que participan el equipo especial de la Fiscalía para el caso Lavallato, liderado por el fiscal superior Rafael Vela. Está la Procuraduría, de la Procuraduría Adó, para el caso Lavallato, del Ministerio de Justicia, dirigido por el procurador Jorge Ramírez, con su adjunta Silvana Carrión, otros cuatro integrantes del equipo. Y están reunidos con la delegación de la empresa Odebrecht, encabezada por el superintendente de la empresa de Perú, Mauricio Cruz, y con el abogado Ricardo Weil, el abogado peruano José Alemán, entre otros. Y el objetivo de esta reunión es la firma inminente del acuerdo entre la Fiscalía peruana, el gobierno peruano, con Odebrecht, para, es un acuerdo que comprende todo, el aspecto penal, el aspecto de reparación civil, pero lo más importante de todo, que es el inicio de una confesión total y completa sobre todos los aspectos que quedan por descubrir, por aclarar, y eso son la mayoría, en el caso Lavallato. Tal vez habría que aclarar un punto, porque la gente se confunde. La información que ha dado Odebrecht hasta ahora, que no es poca, porque ha permitido iniciar varios procesos, ¿en mérito a qué le ha dado? ¿A un gesto de buena voluntad? ¿A un inicio? Porque si ahora viene, digamos, lo bueno, lo anterior, ¿sale por qué? Por varias cosas, por varias cosas. Hubo una primera etapa, cuando empezó la delación premiada en Brasil, la delación premiada corporativa de Odebrecht en Brasil, en diciembre del 2016, en donde se habló esencialmente sobre los delitos, los crímenes cometidos en Brasil. Toda la cutra, las coimas, la escala verdaderamente épica que tuvo allá. Pero, en varios casos, como quiera que había habido una importantísima operación internacional de Odebrecht en toda América Latina, aparte de Estados Unidos, en África, en Portugal, entonces, los procuradores, para complementar la información que había en Brasil, pidieron hablar y empezaron a interrogar sobre el extranjero. Ahí es donde, por ejemplo, Barata, Bolera y otros de los que interesan aquí en el Perú, Eucenando Acevedo para Venezuela, en fin, empiezan a hablar y a contar lo que pasó. Pero, son informaciones que le dan a gente que tiene un conocimiento, pues, más que sumario de lo que había pasado. Las preguntas son limitadas y las respuestas son limitadas también. Eso fue la primera parte. La segunda es cuando Odebrecht hace los primeros intentos por llegar a una cuestión de colaboración eficaz en Perú, cuando estaba Jamelton Castro todavía, como el fiscal a cargo del equipo especial. Y eso tuvo algunas fases, ¿no es cierto? Y eso permitió descubrir que hubiera una serie de datos nuevos, desde el caso del gobierno regional del Callao, la COIMA Toledo, Pusco, lo de Susana Villarán, lo de Ollantumala. Y ahí salen los fondos de campaña. Los fondos de campaña. Y eso no prosperó después, cuando Odebrecht buscó llegar a un acuerdo mejor y empezaron a ver toda una serie de obstáculos que se dieron en el camino. Incluso se embargan las cuentas de Barata en el Perú. Y Barata le pide a los procuradores de allá, que es el equivalente a los fiscales de acá. Con más fuerza. Obviamente. Allá, procurador es fiscal. Acá, procurador es el abogado del Estado. Pero le pide, y se lo conceden, ¿no es cierto? Que no lo obliguen a seguir declarando sobre Perú. Ni a dar declaraciones a ningún fiscal peruano, hasta que no le respeten el acuerdo de que no hay doble imputación. Que a él lo juzgan en un país y no en dos. Y le dan la razón. Y se para toda la investigación. Se para toda la investigación. Incluso se suspende diligencias que ya se iban a realizar. Que se iban a realizar en ese momento. Se la suspende. Y, como tú dices, se para todo. Por el hecho que no se había respetado el principio de que no existiera la doble incriminación por el mismo hecho. Luego, hay un cambio. Se centra la colaboración sobre Perú en Brasil. Y entonces, el escenario principal de las diversas diligencias confesionales pasa a ser fundamentalmente Curitiba, en Paraná, pero también Sao Paulo, en otras ocasiones. Y ahí hay una cosa doble. Son diligencias que están dirigidas por un procurador anticorrupción federal brasileño, generalmente Orlando Martelo, donde participan los fiscales peruanos, donde participan también abogados de las partes involucradas, pero que tienen fuerza y vigencia bajo la ley brasileña. Entonces, donde están obligados a responder. Sin embargo, ya en ese momento, el tema de llegar a un acuerdo entre el gobierno peruano, la Fiscalía peruana y Odebrecht, empieza a adquirir cada vez más fuerza y las autoridades brasileñas, pues, también lo piden. Y empiezan las negociaciones. En ese contexto, antes de lo que acabo de describir, ya se ha hecho cargo de la coordinación global de este proceso. El fiscal Rafael Vela ya ha tomado algunos de los principales casos, el fiscal José Domingo Pérez, y entonces todo avanza mucho más rápido. Y viene simultáneamente la necesidad de avanzar más rápido con las negociaciones, que al fin, después de todo lo que ha pasado, están a punto de culminar hoy día y que posiblemente podamos recibir la información de que esto ha sido firmado, quizá antes de que terminemos este Facebook Live. Lo que entendemos es que están revisando actas. O sea, que ya tienen las actas, están, digamos, revisando los detalles de las actas, pero que esto puede ser en los próximos minutos. Así es. Pero ha sido largo, hay que decirlo, porque hubo un primer preacuerdo secreto cuando estaba el fiscal Sánchez. ¿Te acuerdas? Enero del 2017, donde Odebrecht ponía una cantidad de dinero, pero muy, muy elemental. Y luego viene el famoso decreto supremo 003, que traba toda la negociación, porque efectivamente se crea un fideicomiso, pero en términos que tuvieron que ser corregidos después. Entonces, ha habido muchos altibajos. No es que no se haya necesitado este acuerdo desde el primer día, ojalá hubiéramos tenido el primer mes. Por supuesto. Pero, o sea, llega en el momento en el cual, como tú dices, se ha avanzado internamente todo lo que se ha podido, pero que se necesita mucho más. Y Odebrecht lo tiene, porque si no, no se estaría sentando a ofrecer lo que no tiene, ¿no es cierto? Tiene, tiene para ofrecer. La firma va a significar un conjunto de cosas más o menos inmediatas. En primer lugar, una de las cosas que van a quedar inmediatamente a disposición es el contenido de todos los servidores del sector de operaciones estructuradas que han regresado de Suiza a Brasil. Desencriptados. Y que no están del todo, pero hay cómo desencriptarlos. Y en este momento, esos servidores, quienes tienen acceso, son la Procuraduría Federal Brasileña, la Policía Federal de Brasil, los expertos informáticos, y expertos de otros que colaboran ya plenamente y buscan de reconstruir las diversas transacciones, porque en los terabytes y terabytes de información que hay ahí, es una cantidad, pero colosal de información, están cada una de las operaciones bancarias que se llevaron a cabo por la caja 2, por el sector de operaciones estructuradas, y están con códigos. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer es descifrar esos códigos para saber a qué pertenecen. Y muchas veces eso supone llamar al funcionario que estuvo a cargo de ello en su momento para que él se recuerde, reconozca, y pueda reconstruir esto. Y su alias, además, su alias. Con su alias, lo que llaman el cotidón. Una de las cosas interesantes es que este acuerdo, de segunda información que tenemos, abarca cuatro contratos. Pero no hay que dejarse confundir, no es que se queden los cuatro contratos. Es decir, al tener el acceso a los servidores, se pueden encontrar cosas como la conferencia de Alan García. ¿No es cierto? Por supuesto. Bueno, se puede ir encontrando todo. De hecho, si puedo decirlo, se encontraron ya en los servidores. ¿No es eso? Se encontraron en los servidores. Ahí tienen un ejemplo claro. Eso no ha sido confesión de ninguno de los ex ejecutivos de Odebrecht. Fue algo que se encontró al tenerse una idea de lo que había que buscar. Una vez de que se encontró eso, donde estaban los seudónimos, Joe, Vizamark, por ejemplo, entonces no fue tan difícil llegar a donde estaban las confesiones de diciembre del 2016, donde estaba Espínola diciendo, yo fui yo. Y Marcos Grillo fue Vizamark. Entonces, con eso ya se pudo reconstruir todo. Bueno, eso, en este caso en especial, que como ustedes saben, ha servido tanto porque ha cambiado la realidad investigativa, en el caso de Alan García, eso es el comienzo de lo mucho que se va a lograr sin plazo. O sea, de que durante el año siguiente y el subsiguiente y todo el tiempo que sea necesario, se va a poder entrar a los servidores para hacer preguntas, para llamar a todos aquellos que hayan estado de una u otra manera involucrados con tal o cual transacción para poderla reconstruir. Y sobre eso, junto con eso, va a venir el testimonio de los exfuncionarios de Odebrecht. Pues, digamos, pensemos en el más importante de todos ellos, Jorge Barata. Con una cosa, van a estar absoluta, inequívocamente obligados a decir todo lo que saben y ni siquiera a no mentir, sino a no omitir de hacerlo. Parte del acuerdo es de que van a quedar sometidos a los rigores de la ley brasileña, aparte de lo que se puede significar acá en Perú. Y aunque la anhelación premiada suele ser muy generosa, el faltar a ella supone castigos realmente rigurosos en términos penales que ninguno va a quererlos enfrentar. De tal manera de que si esto termina bien, se abre la puerta para un avance sustantivo muy superior a todo lo que sabemos, para un conocimiento general de los niveles de corrupción que se han llevado a cabo y además sobre esa base para que otras compañías brasileñas y peruanas, espero, decidan seguir ese mismo camino y empezar a confesar, con lo cual podemos estar ante una situación realmente muy progresiva y muy importante. Para el 15 de enero del 2019, poco más de un mes, ya está pactada la primera gran diligencia en Brasil donde Jorge Barata y varios otros funcionarios hablarán durante varios días. Será la semana de la revelación. Ahora, tenemos que advertir al público que sí hay un problema. Es como estar corriendo la maratón y estar, ¿qué les digo? En el último kilómetro y te caes de cabeza, te pasan tres competidores y nunca llegas. El asunto es el siguiente, los fiscales que están haciendo esto, que están cerrando esta noche el trato, tienen, aparentemente, tú lo has dicho y yo también lo he conocido por otra fuente, tienen fecha de caducidad. Es el señor Chavarri tiene un empeño muy grande en sacarlos de cena. Están amenazados, para decirlo mal, están amenazados por el fiscal de la acción, Pedro Chavarri, que desea sacarlo de la investigación en lo que es obviamente, inequívocamente, un intento de encubrirla. Vamos a ponerlo de esta manera, quizá antes de que se caiga el maratonista, es como que el maratonista está acercándose a la meta y alguien mete un auto en el camino y busca atropellarlo. Claro, más grave que eso, no llega nunca. El tema es el siguiente, es importantísimo que lleguen por lo menos a esta semana de relaciones. Después de eso ya no hay vuelta atrás. Ahora, son titulares, no pueden sacarlos del sistema del Ministerio Público, pero sí los pueden remover porque no están en una plaza propia, sino están designados en esa plaza. Ahora, lo curioso del caso es que el mismo Chávarri los designa. Cuando Chávarri llega, él designa este equipo, él pone a estas personas. Así es. Pensó que le iban a ser un poquito sumisos, ¿no? Pero, por ejemplo... Es que él entró con, aparentemente, él entró con otra idea. Él entró inicialmente con la idea de asumir la posición de ser líder de la lucha anticorrupción. y él tenía pensado hacer dos cosas. Primera, esa la realizó, nombrar a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, al uno como coordinador, al otro como el fiscal jefe, digamos, del equipo especial, y lanzarlos a hacer eso. Y a la vez pensaba sacar al coordinador de la Unidad de Cooperación Internacional, Alonso Peña Cabrera, por considerar que era totalmente ineficaz. Lo que sucede, lo que sucedió, tal como yo lo he podido reconstruir, es que en ese momento la investigación, la bajuez, los NMA audios, avanzó con más rapidez, salieron los audios en los que está Inostrosa Pariachi con Pedro Chávarri, empezaron a salir otras cosas, hubo una presión creciente y Chávarri de repente se encontró solo, como está claro en el chat, la botica de los humoristas, estos tomaron la decisión de sostenerlo, porque como lo escribió Rosa Bar, traerá una cuestión de supervivencia para ellos, resultó también de supervivencia para Chávarri, entonces él cambió completamente y empezó a considerar esta investigación como hostil, empezó a considerar con hostilidad a los fiscales y en consecuencia a buscar resacarlos y más bien hizo una relación cercana con Peña Cabrera, tanto así que por ejemplo cuando hace poco más de una semana el Ministerio Público Federal en Brasil sacó un comunicado de apoyo a la gran investigación que están haciendo Rafael Vela, José Domingo Pérez, Chávarri con Alonso Peña Cabrera se comunicaron con la Procuradora General de Brasil Raquel Dodge digamos que el equivalente a la fiscal de la nación para protestar por eso por la felicitación para protestar por esa felicitación por ese acto que ellos consideraban hostil ¿cómo se atreven estos fiscales de Curitiva a felicitar por hacer bien la investigación a estos fiscales a quienes pienso decapitar? Entonces eso fue obviamente que yo sepa no ha tenido ningún efecto los fiscales de Curitiva tienen un grado de autonomía muy grande y podrán hacer eso 10 veces si es necesario pero indica claramente cómo están las cosas indica claramente lo que ya se ha señalado el inmenso peligro de que aprovechando la situación actual aprovechando la fiesta de fin de año donde todo el mundo entra obviamente con el espíritu navideño y el año nuevo se relajan proceder a separarlos a sacarlos digamos que por razones de servicio como se deben hablar lo peor es que fíjate como dicen en la gestión pública se está armando una camita porque solamente a José Domingo Pérez le han abierto cuatro procesos disciplinarios en los últimos 60 días eso no le pasa a ningún fiscal y dos en dos días claro y por tonterías tonterías absolutas por tonterías como decir en México guerrilla en vez de decir terrorismo tonterías no por cosas tan ridículas como la que hizo esta fiscal supuestamente desconcentrada sin duda desconcentrada mentalmente sobre el hecho de que cuando termina él de interrogar a Chávarri salen algunas cosas en correo ahí intervino un montón de gente estaba la abogada de Keiko Fujimori estaba un montón de gente este y ella inmediatamente va a ir lo que usa él por filtrar las preguntas a Chávarri que todos habían escuchado la diligencia por supuesto y le da cinco días útiles para que responda a su severo inicio cuestionario este no es cierto y el día anterior le ha planteado otra cosa similar entonces pero claro que existe el propósito de ahogarlos con investigaciones hostigamientos y todo esto y entonces estamos viviendo esta situación muy peculiar y yo diría totalmente fuera de lo que es esperable en el Perú o en cualquier otro país en el que hay un grupo de fiscales que está realizando una investigación de gran mérito y de gran eficacia y donde el jefe de la institución lo único que desea es cortar esa investigación matarla ahora las cosas han empeorado las últimas horas eso hay que decirlo porque el electo presidente del Poder Judicial doctor Lecaros ha salido a respaldar a Chávarri su tarjeta de presentación ante las ciudadanas yo no encuentro nada irregular entre las conversaciones entre el señor Inostroso y el señor Chávarri y les parece muy bien entonces lo siguiente va a decir yo no encuentro nada irregular con que digo cobren por una sentencia no es normal sí claro mercado libre no sé economía de mercado pero el problema es que lo han elegido ayer este señor no tiene tino ni siquiera para mentir o sea para no demora pues aunque sea cinco días no sé no o sea se ha presentado como uno de los hermanitos ha dicho pues si estos son mis hermanitos ¿cuál es el problema? y lo grave en su elección y solo hay que decirlo es que fíjense cuando 18 magistrados de la Corte Suprema se reúnen ¿no es cierto? y los votos nulos y blancos son mayores a los que eligen al presidente de la Corte Suprema lo que no ha pasado en toda la historia de la Corte Suprema esos magistrados que están votando nulo o blanco están mandando un mensaje afuera diciendo este es de lo peor o sea ni siquiera puedo votar o sea tengo que explicarle a todo el país que estoy votando nulo porque me parece inaceptable que este sea presidente del Poder Judicial y eso piensan la mayoría de la Corte Suprema no la minoría la mayoría pero aquí hay algo que yo no puedo dejar de decir hay que decirlo hay que decirlo tienes razón no puedo entender no puedo entender cómo ante la posibilidad que sabían se iba a presentar el grupo de magistrados de vocales de la Corte Suprema que votó en blanco escogió hacerlo sabiendo que con su voto iban a consagrar la elección de Lecaros sobre cuya posición no había mayores dudas algunos salen a decir que era una cuestión principista porque ellos hubieran deseado la reelección de Prado Saldarriaga bueno había otra candidata que era Elvia Barrios que era muy decente obviamente decente con una buena trayectoria y que representaba una posibilidad infinitamente mejor que la de Lecaros pero porque no se pudieron salir con la suya decidieron supuestamente con esos principios votar en blanco es decir yo tengo mis principios y por eso que se hunda la Corte Suprema que se hunda la Corte Suprema que todo lo que se ha avanzado con la investigación de los CNM Audios todo lo que se ha avanzado en términos de tratar de luchar contra la corrupción judicial pueda retrotraerse ahora pueda retrotraerse y quedar en nada ¿no es cierto? y que no ya empieza a decir el nuevo presidente del Poder Judicial que no hay ningún problema en las conversaciones que ha habido con el hermanito y nos trozan y con y con el Chávar no ve problema no ve problema todos vemos problemas sufrimos algún tipo de alucinación por culpa de Gustavo Rorrid y acá los chicos de Hideor Portero que encontraron estas conversaciones pero ahí no hay nada nada solamente están pactando cómo hacer para elegir los fiscales de la nación ¿no? y hacerle un almuercito con periodistas y esas cosas o sea llega un momento que tú dices perdón y la conducta posterior de Chávarri ¿no es cierto? en vez de demostrar con su conducta pues si no hubiera dicho cancha libre al fiscal Vela cancha libre a José Domingo Pérez que hagan lo que quieran en esta materia yo voy a aprobar con mis actos que no tengo nada que temer no los sacó gotas entonces ya pues ¿para quién están trabajando? es evidente que no están en el lado de los buenos como dicen en la película ahora ¿qué se puede hacer? porque mucha gente me dice el domingo estamos votando por una junta nacional de justicia que sus miembros son Chávarri y Lecaros de los 7 2 ya claro quedan otros 5 bueno parece ser que hay una revolución a esta hora en el Congreso de la República acá nunca descansamos el Congreso es vital hasta que no tengamos un sistema de justicia ordenado con una nueva junta nacional de justicia la única forma de sacar a Chávarri es a través del Congreso de la subcomisión de acusación constitucional que la tiene el fujimorismo capturada y especialmente este congresista segura que ha dicho que cuanto más lo presionen más terco se pone y se puso tan terco de que la cosa ha quedado ya diferida en principio hasta marzo ya parece infracción constitucional te digo ya es conducta más que sospechosa pero bueno pero ¿qué sucede si el señor que no quiere susurrar como presidente del Congreso? y se le ve y dice miren saben que yo tengo 30 yo tengo 30 que se van conmigo parece que sí y parece que tiene 30 y esos 30 se van conmigo para hacer lo que el país nos está pidiendo hacer derogamos esta ley marrachenta que han aprobado o sea me paro firme es posible es posible está totalmente dentro de lo posible y está totalmente dentro de lo posible del proceso de erosión acelerada que experimenta el fumorismo el quequismo entonces tenemos una situación en la cual fuerzas en potencial desgregación hacen esfuerzos desesperados para antes de hundirse ellos que se hundan los otros ¿no es cierto? o salvarse ellos de alguna manera o sea el tuit hoy de Salaverri que es tremendo dice esta ley aprobada ayer es nefasta para la lucha para el contrario es más fuerte que el presidente de la república déjese de cosas o sea dice esto es nefasto en mayúsculas y no voy a firmar la autógrafa ni aunque insistan en ella o sea no me da la gana de firmar esta ley o sea está diciendo en un acto de total rebeldía a su bancada lo que han aprobado es pésimo que es pésimo eso tiene toda la razón es objetivamente malo pero que él lo diga significa que tiene que tener probablemente un respaldo es de que hay un sisma exactamente es de que hay un sisma y de que de repente el sisma no es solamente bilateral sino multilateral exactamente ya han pasado muchas cosas y hay obvios signos de descomposición obvios signos de descomposición y eso permite que la conformación de todas las comisiones cambien o sea o por lo menos el sentido ¿no es cierto? de la conducta de personas que están en comisiones que han tenido una conducta en un sentido porque disciplinadamente obedecen y ahora no ahora tienen que obedecer otras órdenes diferentes y es probable de que incluso la censura no prospere ah no es muy probable entonces y si es así cambia la mayoría en el congreso cambia completamente la correlación de fuerzas cambia en consecuencia toda la estabilidad de los actores que hemos estado describiendo para empezar con el fiscal de la nación así es y es un juego de fechas quien llega primero a esto naturalmente que hay algo que tener presente si se consuma lo que para mi sería un acto criminal delictivo de sacar a estos fiscales en un momento crucial de la investigación anticorrupción de supuesto eso no quiere decir de que una vez corregido el problema institucional con la eventual salida de Chavarri esto no pueda rehacerse es fácil porque si Chavarri lo hace tiene que considerar que lo van a acusar a él de haber cometido delitos ¿por qué? porque aparte del abuso de poder que es un delito yo estoy convencida de que se puede tipificar esto como tráfico de influencias ¿por qué? Chavarri quiere proteger a alguien por eso saca vela y por eso saca José Domingo Pérez ¿y quién es ese alguien? bueno más o menos es obvio ¿no? todo lo que está tiene algún volumen creo es un poquito grande fue luminoso no comía bastante en la embajadora de Uruguay este dicho sea de paso dicen que están felices en la residencia de la embajadora de Uruguay pero eso es otra historia muy feliz desde el lunes están en una gran felicidad total pero bueno han regresado a la paz como dijo el embajador entonces claro está favoreciendo a alguien eso está fijo de influencias esa es la misma razón por la que el señor Oviedo está hoy día preso está en detención preliminar por tráfico de influencias por estar comprando voluntades en el sistema de justicia y una cosa que va a haber que investigar con cierta precisión va a ser si hubo o no un lobby que pudiera considerarse tráfico de influencias en la elección del presidente del poder judicial eso es algo que hay que ver pero sí yo creo que hay que estar hay cosas muy buenas de todo esto hace un año hablar de fiscales y de jueces y de qué cosas el CNM era imposible porque el público o no le interesaba o no nos seguía pero la revelación de la bajuez tiene un impacto lo comentábamos ayer notable en el tema del avallato y es que ha despertado el interés de todos ustedes que nos están viendo y eso es buenísimo o sea que esperamos una importante relación así que hay preguntas sí a ver contestemos pasemos a las preguntas son varias trataremos de responder el mayor número posible te dejo la primera ya hemos estado hablando es la siguiente de Ricardo Gómez ¿qué opinión tienen sobre el nuevo presidente del poder judicial ya que hoy mostró un cierto respaldo al juez Carguancho sin embargo es poco coherente al hablar de Chávez respecto a su relación bueno entonces ya lo hemos dicho así es el problema es el siguiente a Carguancho no lo va a cambiar de cito el presidente de la corte suprema sino el presidente de la corte superior de Lima entonces con Carguancho no se va a meter es diferente a ver para que entiendan un poco el presidente de la corte suprema si tiene un poder muy importante en la conformación de las salas de la corte suprema que solo tienen 18 titulares y la otra mitad de la conformación de las salas supremas se hace con provisionales que suben de las superiores ahí tiene un poder de la patada por eso es que Duverlín Rodríguez tuvo que renunciar porque se notaba que le había entregado una sala a un a un monstruosa que tenía dos años en el poder judicial apenas como supremo digamos y le conforma una sala con cuatro vocales provisionales que duran un año y te pueden renovar o no bien a su gusto entonces era evidente el escándalo de renuncia entonces eso lo puede hacer el presidente de la corte suprema los presidentes de las cortes superiores son los que cambian todo abajo entonces por eso es que Walter Ríos en el famoso audio dice necesito vocales ¿para qué? para que lo elijan los que pueden elegirlo y él pueda mover a todos los demás para mantener la hegemonía entonces el tema para Carguancho no es tanto el presidente de la corte suprema sino el presidente de su corte superior que es la corte superior de Lima entonces ahí el problema entonces el presidente de la corte suprema sale y dice si arreglo con el otro si no Carguanchito querido te amo y eso si con Chavarri somos tan hermanitos tan amigos ¿no? ningún problema somos presidentes de poderes pues vamos a trabajar juntos de terror bueno síganos me piden por Twitter de IDL y nos pueden hacer algunas preguntas más por esa vía a ver Carlos Lama López pregunta ¿qué pasa si Chavarri saca vela y Pérez Brasil puede tomar alguna medida? ¿tú qué crees? yo creo que no porque primero yo creo que ya tienen ya tienen me han dicho que manden las preguntas a arroba IDL reporteros por Twitter yo también las estoy recibiendo acá guión bajo guión bajo a Twitter no solamente por Facebook sino también por Twitter muy bien lo que puede pasar con Brasil si ya está en acuerdo cerrado con Ódiles está en acuerdo cerrado con Ódiles y eso queda sellado por eso es tan importante sellarlo hoy eso queda sellado y eso es un acuerdo no hay discusión lo que puede pasar en las relaciones humanas y personales es que entiendo porque tú lo has informado varias veces que Vela ha hecho una muy buena relación en Brasil o sea que tiene mucha llegada tienen confianza mucha confianza mucha confianza en su trabajo entonces recomponer eso a veces no es fácil no, acá sería imposible porque los procuradores federales de Curitiba están plenamente al tanto de lo que está pasando y si llega una persona que ha sido nombrada y ha sido mandada por quien habría destruido a este equipo obviamente van a pensar de que es algo que está hecho para que está hecho para tirar esto abajo entonces eso haría de que la colaboración baje a la espera de que haya tiempos mejores por el lado de Curitiba y probablemente incluso del lado de Odebrecht ahí habría que ver cómo funciona el acuerdo y cómo termina de interpretarse en ese contexto dependiendo de si sobrevive o no y la presión social va a ser fundamental el equipo especial bueno si se llega a la declaración de Barata a mediados de enero y empieza la avalancha de datos y todo eso eso va a cambiar el escenario en forma tal de que va a ser irreversible irreversible retornar a esto y de cuantas mañas se puedan hacer cuanta macalusia o camanduleo para tratar de arreglar las cosas en el nivel formal no va a resistir el impacto de los hechos y el problema ahí es que fíjense si Odebrecht colabora y digamos Barata canta todo tiene que tener la seguridad de que no va a sufrir represalia alguna en el Perú si le ponen un fiscal que no le da esa seguridad no va a hablar ese es el tema central y con represalias no me refiero solamente a los políticos que podrán tener poder espero que no pero podrían tenerlo algún día sino a que la fiscalía lo persiga el tema central del acuerdo es que la fiscalía peruana no lo puede perseguir si él dice me sacan a los fiscales en los que he confiado con los que he llevado un acuerdo me lo sacan porque no quieren que yo hable porque ese es el asunto central entonces mejor no hablo como dices tú hasta que vengan tiempos mejores y me garantice que hay alguien que por lo que yo diga no me vaya a perseguir así es así es así de claro entonces es bien complicada la situación porque se necesita gente que se haya ganado la confianza del otro lado o sea como como trabajó el equipo en brasil con conoderecha al principio oye si nosotros somos inocentes no hemos hecho nada los metió presos a todos muy bien los quebró se ganó la confianza se pasaron varios meses negociando un acuerdo hasta que finalmente esta relación de confianza permitió una delación gigantesca igual igual exactamente igual tiene que pasar con la fiscalía peruana si Barata no confía no va a hablar y parece ser que Chávez está empeñado en que Barata no confíe a pedido de quien bueno pues es obvio de los que están involucrados en estos temas de corrupción ese es el tema central si la siguiente pregunta de Nela Torres está hecha para ti a ver explíquenos a los no entendidos la pregunta del referéndum las preguntas del referéndum son de distinta naturaleza y sirven para distintas cosas ok las cuatro modifican la constitución con el ánimo de que se modifiquen de manera permanente porque uno no modifica la constitución para cualquier cosa la primera es tener un nuevo sistema de justicia esa es la aspiración con una junta nacional de justicia que en este momento puede ser un problema pero que aspiramos que no lo sea y con siete abogados elegidos por concurso público de méritos ante todo el país sujetos a tachas y todo lo demás para que la gente sepa quiénes son las personas que eligen a su juez la segunda pregunta es plata todos estos temas que hemos estado hablando hay varios casos que son de financiamiento de campaña hecho por Odebrecht plata la plata de campaña cómo se va a manejar parte de lo que se estamos votando para que entre la constitución está en la ley de partidos lo más importante es que se va a incluir tipos penales no el mamarracho que ha hecho Rosa Bartra ayer sino un tipo penal de verdad ok y dos que ya no se va a poder financiar con dinero privado radio y televisión en campañas políticas eso es un cambio fundamental en campañas tres y cuatro son preguntas complejas por qué porque yo voy a tener que votar en contrario de lo que pienso eso es una cosa complicada yo sí creo en la reelección de congresistas pero sí creo que si a estos congresistas les dicen que aquí al 2021 no va a haber reelección su conducta va a cambiar y probablemente una persona digamos como Salaverri pueda aglutinar a un grupo de gente que dice tenemos que dejar un buen recuerdo porque si no el 2026 no nos mira la cara a nadie y nos sacan todo lo que hemos hecho antes y la bicameralidad es una buena cosa se ha optado por un sistema asimétrico es decir el Senado no es espejo de diputados las funciones están mucho mejor diferenciadas que en la Constitución del 79 más afinadas pero el problema es que le dieron la manzana podrida pues el artículo envenenado le quitan al presidente la posibilidad real de disolver el Congreso no se puede entonces hay que votar que no eso es en resumen dos minutos creo que nunca lo he hecho tan rápido bueno la siguiente pregunta de Miki Zabaleta es la siguiente ¿pueden diseñar preguntas a los delatores de Brasil si pagaron coimas a magistrados y fiscales del poder judicial peruano tribunal constitucional y ministerio público con el fin de realizar un verdadero proceso de la bajuez o es que todo termina encarcelando a Inostrosa? bueno ahí hay un problema miren la mayor parte de los litigios que tuvo derecho con el Perú fueron realizados o sea resueltos a través de arbitrajes y IDL tiene una magnífica investigación sobre justamente como Odebrecht ganaba todos los arbitrajes y los abogados que participan como árbitros están siendo procesados ya entonces en ese nivel de administración de justicia eso está avanzando ahora bien habría que ver si Odebrecht tuvo alguna vez algún otro tipo de litigio interesante que si pasó por el Poder Judicial y cuál fue la conducta de los jueces en esas circunstancias y si confiesan nos pidieron dimos etcétera por supuesto que más que bienvenido si esta otra pregunta casi entra dentro de lo filosófico o de la psicología más profunda por qué de Carlos C por qué Fuerza Popular continúa boicoteando al gobierno por qué bueno tú y yo nos podríamos pasar horas diciendo tratando de adivinar la psiquis de Keiko Fujimori si eso puede ser posible ¿no es cierto? efectivamente yo creo que es un acto suicida si Keiko Fujimori le decía al fiscal sí señor fiscal hemos recibido dinero de Odebrecht por supuesto que lo hemos recibido lo hemos recibido porque nosotros no sospechábamos de que fuera una empresa corrupta y porque había que ocultarlo porque ninguna empresa de las listas que le voy a entregar ¿no es cierto? que son bastantes no el muerto sino los verdaderos todos estos señores nos han dado plata para nosotros nunca fue delito pero lo ocultamos porque nuestros donantes no querían aparecer y sí efectivamente en Tarapoto nos organizaron pues esto para taparlo Jaime Yoshimori hizo su sobrino confesión sincera le cuento todo estaría en su casa estaría en su casa por lo menos fue una situación bastante mejor muchísimo mejor entonces lo que no se entiende es cómo esta gente se suicida de esta manera salvo que tengan algo muchísimo más grande que ocultar y esa es la razón por la cual yo creo que se están suicidando la ley que saca Rosa Bartrayer es una ley que revela que sí conocían el origen ilícito que sí lo conocían no de Odebrecht de temas mucho más gravosos porque el problema es que si tú le recibiste le recibiste plata a Odebrecht podrías alegar que no conocías el origen ilícito pero si le recibiste le recibiste plata a un narcotraficante o a tu papá que fue presidente y que tiene plata robada del Perú en el Japón y que te la laba Joaquín Ramírez en ese supuesto estamos hablando de otra cosa por eso necesitaban sacar la ley ayer porque yo creo que hay más que todavía no se ha descubierto que el simple hecho de que Odebrecht le echó plata en la campaña no, claro pero parte de la pregunta es por qué atacó continuamente fuerza popular al gobierno y esto básicamente se da desde el comienzo del régimen de Kuczynski cuando Keiko Fujimori en lo esencial en la práctica decide desconocer la victoria electoral de Kuczynski empezaba una relación de hostigamiento al gobierno que fue respondida con extrema debilidad por el gobierno y se estableció una relación perversa de sumiso y dominante dentro de la cual por supuesto las cosas fueron creciendo y creciendo y creciendo cada vez exigiéndole más cabeza de ministros ¿por qué hizo eso? ¿por qué lo hizo? yo creo porque lamentablemente por lo que puedes conversar con algunos fujimoristas creen en una verdadera teoría de la conspiración es demencial se creyeron su propio psicosocial creen que hay una verdadera conspiración caviar o sea que tú y yo nos reunimos a conspirar con Vizcarra o que le decimos qué es lo que tiene que hacer o con Kuczynski en su momento entonces esta conspiración caviar quiere destruirlos que Keko Fujimori sostiene que le robaron las elecciones que ella es la presidenta del Perú entonces en esa locura tú entiendes la conducta pues de de Galarreta de Rosa Bartra de Letona es esa locura las conversaciones de Chacla Botica ¿no es cierto? son reveladores en ese sentido nos están atacando nos están traicionando a nuestro grupo todos se psicosean con la paranoia esta o sea que parece Montesinos convenciendo al viejo de que los terroristas no es solamente diría yo creo que por supuesto hay eso pero que no es solamente la paranoia recuerda los primeros los primeros acuerdos que tuvieron no saben con quién se han metido no saben con quién se han metido y ella saludando a toda su representación parlamentaria que la viva la lideresa real la que va a gobernar el Perú la que va a manejar las cosas parece una escena de la película fascista totalmente ¿no es cierto? y luego imponiendo también toda esa política de como diría Juan Carlos Tafur de derecha bruta y achorada ¿no es cierto? haciéndolo continuamente ante un gobierno siempre débil siempre en retroceso eso creó yo diría una una dinámica que se fue eventualmente acelerando y todo eso hasta el momento en que chocaron otra la realidad de que las investigaciones llegaron a ellos porque en esa actitud de gran prepotencia cuando empezaron a llegar los primeros los primeros datos sobre las donaciones a Keiko Fujimori la reacción de esto fue muy violenta muy violenta primero cuando yo saqué esa primera parte salió a desmentirme con el auxilio de alguna gente corrupta de la fiscalía ¿no es cierto? con comunicado por supuesto y hubo una trolería todo de lampa trolera tanto fujimorista como fujimorista se movilizó para decir de que eso de que yo había mentido de que había mentido miento como borriti claro luego salió más y más y más ¿no es cierto? darle 500 maíz a Keiko cuando después en otro momento Graciela Villasís del comercio informa sobre algo que ha dicho Marcelo Ode en Coyitiva sale la propia Keiko Fujimori en un video amenazando con muy muy se rejunta ceñuda con hacer una querella demanda judicial al comercio con tomar todo tipo de medidas eso en el tiempo en que tenía toda la fuerza ¿no es cierto? que podía hacer básicamente lo que quisiera luego de eso está el resultado del primer choque cuando intentan hacer la primera vacancia de Kuczynski y más bien le sale mal por Kenji Fujimori le hacen la emboscada a Mamani a Kenji Fujimori lo destruyen y entonces ahí hay la noción de que ya es todo poderoso de que es una especie de juggernaut de que puede realmente atropellar lo que sea bueno pues en ese momento empiezan a salir todas las otras cosas una otra y otra más y resulta de que se le viene encima y luego salen los datos salen las confesiones y empieza a suceder lo que antes no hubieran podido pensar ¿la señora acá? la señora acá colaboradores eficaces de lo más cercanos a ella gente del chat la botica que empieza a confesar ¿no es cierto? y todo y además el problema de su padre ¿no? o sea en el Perú se perdonan muchas cosas pero no se le perdona una política ser mala hija es curioso en el Perú te puede perdonar incluso hasta un asesino pero mala hija no entonces el público le quedó perfectamente claro que ella había perseguido a su hermano por conseguirle un indulto a su padre por más que trataron de disfrazar la situación no pudieron su primer comunicado fue saludamos el indulto pero no estamos de acuerdo con la forma y eso lo firma ella entonces no había forma de salir esa bola de nieve en la cual ella misma se metió fue una torpeza pero o sea perseguir a su hermano fue una torpeza brutal porque yo puedo estar en absoluto desacuerdo con Kenji pero no lo puedo acusar de mal hijo no puedo pero a Keiko Fujimori sí y tú sabes que para los peruanos hay ciertas cosas que no son aceptables y ese fue el primer sisma ¿no es cierto? así es aunque terminó una aparente victoria de Keiko Fujimori a la hora de la hora precipitó lo que ha sido en realidad una derrota y luego el tema de que Vizcarra que parecía al principio iba a ser un títere de Keiko Fujimori se da cuenta con la bajuez de que tiene una bandera propia una bandera de lucha eficaz que la gente sí quiere estar con él en esto este referéndum de domingo yo creo que va a ser plebiscitario así es o sea va a ser casi una elección de Vizcarra y va a obtener más del 50% en la forma en la que él ha pedido votar de todas las preguntas entonces eso es un golpe también durísimo para el Fujimorismo y para el APRA que están haciendo una campaña desesperada de cuatro veces no, vota todo no pero en realidad yo creo que Keiko Fujimori no ha sabido hacer política ese es todo su problema como tú dices creía que estaba en el pináculo de la gloria cuando debajo abajo estaba todo horadado pésimamente asesorada y pésimamente asesorada pésimamente asesorada con estas teorías de la conspiración que todos están contra ti que el gorrito domina el mundo no, no, no hay cosas que he leído que son realmente no olviden del amponaje troll he leído cosas que hasta yo me río hay una pregunta de Néstor Josué Pinazo Guapaya bastante interesante ¿creen que esta rebeldía de Salaverri sea cuestión de principios? no qué tramposo tú tampoco piensas que sea cuestión de principios no, yo creo que es cuestión de finales más que en principios sí, es muy probable es más a los fines que en los principios es muy probable bueno piensen ustedes a ver Salaverri es una persona joven un político joven que quiere tener como todo político poder intentó en el APRA y futuro intentó en el APRA le cerraron fue la prisa toda su vida le cerraron las puertas ¿no es cierto? llegó a ser regidor no lo dejaron postular error del APRA debieron haberlo tenido como cuadro lo marginaron se fue a tocar la puerta del vecino se metió al fujimorismo pero si ha sido políticamente bien entrenado sabe perfectamente que ese barco se está hundiendo y no quiere ser parte del naufragio ¿te das cuenta? y que no hay suficiente voto salvavidas para todos así es así es entonces él se va a agarrar su botecito y le va a decir a los chicos los que quieran conmigo vamos remando la orilla entonces yo más bien creo que es un tema como diría Rosa Várbara de supervivencia y por último lo que ellos pueden y van a pretender hacer no se olviden es el 2020 tratar de modificar la legislación en dos legislaturas con 87 votos para introducir la bicameralidad en un clima más amable en ese momento si es que logran victorias anticorrupción y dar las pruebas necesarias de que no son tan malas personas y que pueden ser reelegidos como senadores entonces en esa línea de conducta evidentemente vamos a ver todas estas cosas que ahora nos parecen un poco inconsistentes pero tienen la consistencia de asegurar su sobrevivencia en el tiempo obviamente la realidad de Salaverri no es cuestión de principios como dice Rosa María puede ser cuestión de finales pero si es una decisión pragmática y también me atrevo a decir es una decisión inteligente útil la democracia útil porque es una decisión inteligente entre otras razones porque la percepción de Reateguin la percepción de otros que han abandonado es de que si a ellos se les exigía lealtad no había lealtad con ellos y de que básicamente la idea era de que cuando había problemas que les caían cada uno tenía que resolverlos individualmente y Salaverri viendo en esa perspectiva de que esto verdaderamente se hunde de que no hay respuesta de que cuando ya se termina echándole la responsabilidad o la causa difuntos que quiere decir que verdaderamente hasta la orquesta va a dejar de tocar entonces en ese caso pues claro y de nuevo como ella ha dicho cuando uno es joven cuando trata de tener algún algún futuro es cuestión de salir de enfrentar eso y de salir la del muerto no te parece genial yo la pensé ahorita sacan un muerto pero no pensé que iba a ser un muerto tan generoso yo pensé que iban a ser un par de muertos un muerto además tan completo es una maravilla que dona todo que pide secreto absoluto casi como si hubiera sido pariente de la Bate Farias del conde Mote Cristo y que eventualmente desaparece muere y no deja ninguna huella ¿no es cierto? ninguna otra huella excepto como dice Abanto los registros mentales de Yoshida este entonces en esas condiciones es muy bueno verdaderamente pero miren como decía yo ayer bueno yo siempre los psicosociales de Montesinos eran buenos ¿no? algunos Sara Helen hombre era una maravilla la esposa de Drácula resucitaba el pisco la vera virgen que yo era Drácula claro también pero ya sacar el muerto necesitas asesorarte mejor además por último saca varios yo pensé ¿sabes a quién iban a sacar? a Germán Kruger ¿por qué? porque es el que le pone el avión a Fujimori para venir al Perú porque sus hijos estaban con en diciembre del año pasado en la en la en la cuando van a visitar los congresistas que lleva Kenji es decir una persona de ese perfil muerto por supuesto pero con el dinero suficiente para ponerle pues 100 mil dólares te das cuenta y otro ir construyendo unos cuantos muertitos yo entiendo una persona mucho más sacana al gato por eso pero digamos en fin quiso ayudar por decirte pero no lo importante es que esté muerto entonces claro tú te pones a pensar o sea de la lista de muertos posible del 2011 a la fecha te consigues tres o cuatro lamentablemente nuestros donantes principales murieron son estas cuatro personas y obviamente hablas con sus hijos para que respalden tu historia pero acá no hay respaldo de la historia de nadie pero absolutamente lo único que hace perfecto al muerto es que efectivamente es un hombre sumamente rico y sumamente muerto y sumamente muerto entonces ahí no hay no hay nada más objetivo que un muerto pero no si 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 eso es bien concreto y ha muerto lejos que era digamos una persona que se comunicaba poco que era algo misántropo y que llamaba todas las semanas y decía aló cuánto necesitas ahí te mando si claro nosotros yo sé que mi plata está en buenas manos claro yo además cómo te la mando y claro nosotros supusimos que eran ochocientos mil dólares que es lo que dice el sobrino que sacaba de un closet no es cierto que fue lo que le terminó pero después su abogado ha dicho no 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 es mucho más son como tres millones de dólares o dos millones era una cantidad disparatada entonces ni siquiera hay un acuerdo en su registro mental de cuánta plata fue acá hay una pregunta interesante desde Ferreñafe la hace Octavio Mozo Saba y pregunta ¿qué se podría obtener de beneficio para la justicia si César Inostrosa decide contar toda la verdad? depende de lo que tengas que contar siempre es así cuando tú cuentas el fiscal cuanto más alto estés en la organización más debes contar así es pongamos que el señor Inostrosa decide contar cómo se pagan coimas en la Corte Suprema cuánto recibió él y cuándo recibió fulano mengano sultano dónde cuándo cómo en qué fecha de qué manera qué sobre qué son los libritos qué son claro y los fiscales y cómo se organizaba este cartel de coimas en la Corte Suprema y lo cuenta todo pues sería muy beneficioso a mí me parecería como hasta como que para que la fiscalía sea bastante generosa con él claro si cuenta eso tiene que echar los que lo van a juzgar entonces primero tiene que esperar que los cambien o tratar de provocar su cambio con la confesión exactamente pero sí podría decir miren sí y voy a dar pruebas porque además pruebo darla porque fíjense en el banco tal recibimos tan recibió la mujer de fulano la mujer de sultano las esposas se llaman tal las cuentas son tal y yo manejaba como pasó en Brasil fíjense quién fue el primero que confiesa no es su derecho era una especie de secretaría no hubo varios que confesaron claro pero la empresa odebes capitaneaba la resistencia a lo que confesaba exactamente pero el primero los primeros que confiesan aparte de las personas de Petrobras es me parece esta empresa pequeña brasilera que era como la secretaría del cartel y eran los más chicos entonces fueron los primeros en decir si nosotros fuimos y repartíamos así también hubo ejecutivos importantes de Camargo Correa que se apresuraron para confesar rápidamente el de UTC el de UTC UTC no es tan pequeño UTC no es tan pequeña pero digamos era la secretaría del grupo entonces había las formas en las que se relacionaban con Petrobras para ganar las coimas de manera cartelizada entonces información valiosa información valiosa justamente la palabra valiosa quiere decir que le tienes que dar un valor y ese valor puede ser su libertad entonces si está sentadito ahí arriba como se llama el soto del real tiene una cárcel bien cómoda tiene piscina no no bien los españoles hacen las cosas bien para sus corruptos en la cárcel de los corruptos españoles que la hicieron los corruptos españoles entonces le aseguraron algunas puede ver dos películas a la semana en fin entonces este señor puede pensar bueno estoy aquí estoy fregado voy a llamar a Lima y decir que tengo algunas historias que contar podría ser muy interesante muy interesante la pregunta de John Araníbar si Chávarri retira a Pérez Gómez ¿qué podría hacer el ejecutivo o la población? bueno salir a marchar movilización y activismo y el ejecutivo podría también el presidente de la república tiene siempre la potestad de denunciarlo constitucionalmente ante el congreso al fiscal de la nación claro de frente sin asco ya no son dos congresistas no no el presidente de la república va a pie por las calles con la denuncia constitucional que lleva contra el fiscal de la nación por estar haciéndole daño a la lucha contra la corrupción en el Perú ¿tú crees que lo haga Vizcarra? sí sí lo hace oye fue caminando con los proyectos de referéndum y que le gritaba a la gente ¡cierre el congreso! entonces esta vez va de nuevo con su proyecto digamos con su denuncia constitucional ¿y tú crees que ahí Salaverri lo acompaña caminando? yo creo que sí y detrás de Salaverri 20 más o 30 más entonces te cambia toda la dinámica hay cosas muy simbólicas y la política está hecha de gestos y los gestos son muy importantes si yo soy presidente que no lo soy de vez en cuando nos hace caso no siempre ¿qué haría eso? yo lo denuncio constitucionalmente yo no puedo volver a poner a sus fiscales pero sí puedo decir que este es un corrupto y que lo voy a denunciar constitucionalmente ante el congreso de la república y algo que Salaverri debería tener presente porque él conoce muy bien a su institución él conoce muy bien a su institución que ha tenido grandes fiscales de la nación como Gonzalo Ortiz de Ceballos Álvaro Rey de Castro César Elegalde que interesante Flora Adelaida Bolívar por ejemplo no agoto todos pero gente que representó algunos de los mejores valores de la fiscalía pero a la vez ha tenido fiscales como Hugo de Negri que entregó la fiscalía de la nación a Montesinos al narcotráfico antes de que fuera elegido Fujimori bastante antes y Blanca Nelly y Acolano ¿cómo terminaron estos? es algo que Chavarri debería tener muy presente al ver lo que hace la autoridad que tiene hoy día en efecto si es que se crea la indignación nacional que pienso yo tendría lugar entonces puede dar lugar a un cambio real de la situación poco tiempo espero espero por el bien del país espero y hasta por el de él mismo de que no cometa ese gravísimo error que van a tratar que van a tratar sobre todo digamos algunos por lo menos algún político de peso van a tratar de llevarlo a que sea un kamikaze ¿no es cierto? porque en ese tipo de acciones está lo que consideran que es la única posibilidad de salvación que tienen es lograr en el último momento en última circunstancia un encubrimiento sobre bases formales que en realidad representan la ejecución de actos de extrema corrupción pero y de los cuales finalmente siempre puede decirse que ha sido una acción independiente del fiscal pero la responsabilidad para Chavarri sería tremenda e inescapable además mira ya lo han hecho antes y les ha salido bien pero ¿por qué? porque no teníamos la vallato porque no teníamos la bajón no teníamos la cantidad de elementos que teníamos perdón a Alan García primero lo prescribieron primero no lo acusaron con la acusación del Congreso luego lo prescribieron luego lo ampararon o sea por favor lo ha hecho una y otra vez y luego Peláez le hizo una cosa decidida ha tenido todas las figuritas todas las figuritas del álbum para escapar de la justicia entonces la gente comienza a decir bueno a ver pues si alguna vez hay un poco de justicia por eso es que dio tanta cólera que se asilara en la embajada de Uruguay te puede haber dicho te puede haber dicho este yo me quedo en el Perú que cosa mejor que puede estar mi propia patria en fin no es cierto y a la noche mi nombre es Periquito y yo me quito no es cierto a la embajada yo me allano o sea ni siquiera peló o sea si a ti no te gusta una medida de protección tu apela ahora como ha ido también a entregar su pasaporte no es cierto pero hemos escuchado hablar de salvoconductos bueno mira la última pregunta voy a unir dos están relacionadas una viene de Cristian Cueva y pregunta en cuanto tiempo comenzará la investigación preliminar en el caso de Alan ahí el fiscal podría pedir prisión y la de Sandro Carranza ¿por qué los congresistas apristas se empeñan en defender a Alan García? ¿le deben algo? ¿están metidos en algún ilícito? ¿se están hundiendo igual? bueno la segunda ya fue contestada por el mismo por el mismo preguntador miren necesitaríamos una hora para explicar la psiquis aprista ¿no? porque yo la verdad que no la ya llega un momento la alanista la alanista no la aprista sino la alanista pero lo anterior era ¿en cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo? voy a comenzar la investigación preliminar el señor miren una investigación preliminar puede durar tres años puede durar tres años pero si Barata le da la primera quincena de enero información absolutamente contundente sobre lo que el fiscal necesita pasa de preliminar a preparatoria en el mismo durante las vacaciones judiciales porque si le dan ¿por qué creen que Alan García se quiere ir? vamos o sea algo aprobado García es que no es ingenuo ¿no? entonces sabe que tiene que irse y quiere irse porque sabe que no es una persecución sabe que por primera en su vida la justicia la va a alcanzar y no tiene salida entonces esto es cuestión de meses semanas o meses pero no más que eso sí en efecto bueno hay dos informaciones importantes antes de cerrar esta de despedirnos y cerrar esta transmisión la primera ya lo saben ustedes es inminente la firma del acuerdo entre la fiscalía el equipo especial la procuraduría ad hoc para el caso de la vallato con la empresa Odebrecht y esto va a representar un cambio dramático un aumento notable en las posibilidades de avanzar rápidamente esta investigación y la otra la final es de que hemos hablado en esta en esta emisión varias veces sobre la investigación del caso Lava Juez acabamos en este momento de en ir a los reporteros de poner en línea el especial que hemos hecho luego de mucho trabajo hemos formado un especial donde están todas las publicaciones organizadas por tema por personaje del caso Lava Juez todas las entradas del caso el acceso específico a cada uno de los audios que hay allá es especial Lava Juez en IDL reporteros sobre la corrupción sistémica en el aparato justicia peruano a través de una investigación histórica que cambió esta realidad como les digo en este especial van a poder entrar en forma muy clara y precisa aquella parte de la investigación que ustedes quieran encontrar o si quieren y si tienen algún tiempo toda la larga serie que permitió descubrir estos niveles tan grandes de corrupción el especial Lava Juez en IDL reporteros dicho lo cual ahora calientito realmente saliendo del horno regalo navideño muchísimas gracias Rosemaría me divierto mucho con los chicos que han estado aquí presentes ayudando muchas gracias también a nuestros colegas de IDL radio del equipo de comunicaciones de IDL por esta comunicación y por supuesto los periodistas de IDL reporteros que han estado y están trabajando ahora como lo hacen casi todo una manera interesante de pasar la juventud digamos ¿no es cierto? trabajando intensamente en periodismo investigación pero bueno muchas gracias de nuevo gracias de nuevo Rosemaría y gracias a ustedes que nos están viendo además de repente hay otra misión antes de navidad y de fin de año pero si no es así muchas gracias por haber seguido esta publicación esperamos haberlo servido en lo que para nosotros ha sido un año intensísimo en donde hemos buscado de que el periodismo de investigación cumpla a plenitud su papel su función social en los casos de Lava Juez y Lava Yato sobre todo muchas gracias como le digo si no nos vemos feliz navidad y si nos vemos nuevamente se las volveré a desear hasta pronto muy buenas tardes gracias Gracias.